Para mí Moda Cálida no solamente es especial porque sea un evento canario o de mi isla, de la Canaria, es muy muy especial porque nosotros abrimos el blog aquí y fue el primer evento al que asistimos de moda y fue como, no sé, una maravilla, pues como sabrán sentido todas ustedes en el primer evento al que han asistido. Creo que lo más importante es que este año la Canaria Moda Cálida ha dado un giro internacional que, como decía al principio, es algo que creo que debemos agarrarnos a ello e intentar promocionar porque, como les decía hace dos o tres semanas, a todas debemos usar las redes porque con las redes nos hacemos internacionales y los blogs tienen un público que es muy objetivo, los blogs, la gente que visita blogs, como decía, son frikis porque ya cuando tú entras a un blog ya pasas la barrera de personas que te gusta la moda, ya es frikismo.